...como bien dijo el bicho, este festejo del patronato hacia su centenario y al mismo tiempo el inicio de una etapa de este semestre prometedor sin duda porque conjuga el esfuerzo de todos, de los dirigentes, de quienes desde distintos lugares los van sosteniendo y acompañando y empujando y sin duda del equipo técnico y los jugadores en quienes por supuesto todos nosotros depositamos las mejores esperanzas y creemos que van a ser buenos los resultados, van a ser buenos, van a ser buenos porque el patronato se lo merece, porque además el equipo que está integrado es de lo mejor y porque realmente si uno mira para atrás todo el camino que se ha dado la verdad que eso da fuerza, da energía y sin duda, sin duda este año que se inicia, este 2012 así como vamos por la recuperación de Paraná y lo vamos a lograr vamos por el triunfo del patronato y seguramente lo vamos a lograr va a ser nuestro, para alegría de todos, de los entrerrianos por quien sí nos representan y de los paranaenses porque sin duda es un equipo que está en el corazón de todos los que vivimos en esta ciudad muchísimas gracias amigos, compañeros, jugadores y equipo aquella vez que vine y que con Tito, con el Cid, con el Bicho, con todos los amigos nos propusimos que del argentino B pasara a patronato a ocupar otro lugar en Gonzalvo y ladrillos por ladrillos se logró entre todos como es el lema de nuestra gestión, entre todos, acá nadie puede sentirse más que nadie todas las piezas tienen que estar aisladas para que los dos objetivos se logren sinceramente estamos en un momento ideal para aspirar a cosas más importantes creo que el fútbol argentino, como se decía recién al Bicho al Oído necesita de que el interior del país tenga mayor protagonismo porque en muchas cosas lo estamos teniendo y el deporte también debe ser un vehículo del protagonismo del país profundo de la gente que no vivimos en capital federal pero que por allí tenemos algunos méritos para estar en un lugar importante cuando asumí mi primera gestión algunos cuando yo hablaba de fútbol o de deporte me trataban del ojito porque planteaba cosas y entre las cosas que planteaba decía que patronato iba a estar en el Nacional B y además de que patronato estaba en el Nacional B logramos infraestructura deportiva importantísima y ahora no solo que vamos por mucho más en lo deportivo sino también vamos por mucho más en lo que es infraestructura para el deporte estamos haciendo obras en Concepción Uruguay, en Concordia, en La Paz en Guadalajara, en Guadalajara, en Guadalajara, en Guadalajara, en Guadalajara que tiene que ver con el deporte y en Paraná tenemos la gran apuesta que es el estadio nosotros vamos a a pesar de que siempre voces críticas que como decía algún dirigente más viejo que yo uno no es como el chupetín que le gusta a todo el mundo entonces ya han empezado algunas voces a decir que lo del estadio de Paraná ¿por qué en vez de hacer el estadio de Paraná no hacemos otra cosa? y yo le contaba a Valerjita recién que estuvimos tres horas y cuarto de reunión de gabinete con siete ministros y todo el equipo de educación porque nos propusimos además de las otras cosas que tienen que ver con el deporte en nuestra gestión, en nuestros cuatro años poder erradicar la pobreza extrema, esa que nos fue general y vamos a arrancar este año con cuarenta y cuatro perdón, cincuenta y cuatro escuelas de jornada completa y estuvimos tres horas y cuarto hablando de cómo hacemos para conseguir los profesores no solo los profesores y los docentes sino también los profesores de música de orquesta infantil para nuestros barrios de la provincia donde hay un licito que tienen familias muy vulnerables tengan la posibilidad a través de la educación de ganar su igualdad son parte de nosotros, son parte de esta empresa y así lo demuestra el día de hoy el patro, Blanca y bueno, ustedes muchachos nuestros jugadores el cuerpo técnico que son los que nos van a a representar en esta difícil tarea que tenemos de llevar adelante la representación del fútbol de Paraná y de la provincia en esto que durante muchos años se intentó lograr que después de 32 años logramos y que vamos a defender con uñas y dientes para que no nos saquen nunca más de este lugar y para ir para arriba para eso estamos acá esta es una demostración creo de lo que tenemos que que poner en la cancha no son solamente nuestros once jugadores no son solamente las decisiones del cuerpo técnico sepan ustedes muchachos lo saben seguramente mucho más quienes nuestros jugadores que hace mucho tiempo están con nosotros como el negro o el seba como el gaby la luquita y todos los chicos del club siempre hay algo más en este club hay algo más en patronato que los otros 20 clubes que participan en esta categoría acá hay sal acá hay mística acá está la provincia acá está el municipio ustedes no son no representan solamente a un club más de esos 20 ustedes representan una provincia representan una ciudad y está toda la gente apoyándolos pidiéndoles el esfuerzo pero también dándoles ese apoyo llegar a donde estamos hoy que es la red nacional que es un sueño de mucha gente así que es como dije una semana muy linda previa a la primera fecha ya del segundo semestre con mucha expectativa y bueno ojalá que que nosotros que somos los que representamos a la institución podamos arrancar con el pie derecho estamos entrando día a día y dando lo mejor de sí para para lograr los objetivos que que son los 50 puntos que es el primer paso pero ojalá lo alcanzamos lo más rápido posible gracias a toda la diligencia porque uno sabe que le da dar mayor esfuerzo le pedimos más mucho más y bueno a todos yo creo que en un momento donde todos tenemos que ir para para el primer lado y bueno como como representante del equipo ojalá que no haya un objetivo para para el tercero Gracias por ver el video.